Persona tranquila, pasible, amable, muy poco, nunca le levantó la mano a un hijo, siempre fue un papá cordial. Nunca dictó, digamos, clase de cómo se debía actuar, sino que con su ejemplo lo hacía. Él era una persona excelente, un caballero a carta cabal, yo nunca lo oí que gritar a nadie, ni nada de eso, le pedía a uno con qué cariño el favor de las cosas y todo. Él era una persona excelente. Un faro moral primero que todo, una persona independiente, valiente y sobre todo, digamos, me parece que alguien que ponía el periodismo y los principios por encima de cualquier otra consideración. Y eso era, digamos, muy importante en ese momento y sigue siéndolo hoy en día, pues son pocos los que hacen eso. Guillermo Cano y Sasa, el experimentado director del periódico El Espectador, en ese año, 1986, se había propuesto, como ningún otro periodista en el país, investigar a un pintoresco y extraño supuesto dirigente político antioqueño de nombre Pablo Escobar Gaviria. Entonces, Cano desempolva en los archivos del periódico una antigua foto de Pablo Escobar y la publica nuevamente. Un hombre completamente dedicado a su profesión, un hombre que lo que siempre trataba de hacer a través de sus escritos o a través de sus palabras era demostrarle o mostrarle a cada periodista que trabajaba con él o a cada persona que lo veía ahí, es que el periodista era un privilegiado. Tener la oportunidad de tener un medio para decir lo que él pensaba y decírselo a millones de gente, millones de audiencias, pues eso implicaba una responsabilidad muy grande. Él me manifestaba sus inquietudes frente a los hechos que venían sucediendo en el gobierno y me decía, hable con el presidente y dígale esto, es que me han informado de esto, es bueno que el presidente se entere de estas cosas. Y yo, repito, si bien no estuve en ese trágico momento del asesinato de don Guillermo, yo creo que yo hablé con él, si mal no recuerdo, yo hablé con él ese día en las horas de la mañana. Él estaba muy preocupado por lo que venía sucediendo. Pero básicamente todo comenzó ese episodio porque Pablo Escobar había llegado al Congreso y estaba haciendo en el Capitolio un foro contra la extradición y siempre aparecía en los medios. Entonces Guillermo Cano llegaba a la redacción del periódico y siempre decía, oiga, yo ese tipo lo he visto en algún lado, ese tipo debe tener una foto aquí con un escapulario, ese tipo debe estar en algún lado. Yo, en algún momento lo capturaron, en algún momento lo cogieron, ¿por qué no buscamos? Yo la recuerdo, decía Guillermo, pero ¿cómo? Tenía, o sea, se le obsesionó, se obsesionó con esa idea y duramos bastante tiempo buscándolo. Hasta que finalmente en el archivo del periódico, que no era muy ordenado, se encontró la foto de Pablo Escobar. Porque en ese momento, y ¿por qué era importante el hallazgo de la foto? Porque en ese momento se hablaba mucho de Pablo Escobar y de cómo era Pablo Escobar y de los rumores que había, pero nadie tenía certeza de que fuera lo que estábamos pensando que era, que era un narcotraficante y un matón. Esa foto, cuando sale esa foto vemos que es una foto escapulario, o sea, es una foto tomada a la entrada de una prisión, en la foto de la escapulario, decía, arrestaron en 1976 por narcotráfico. Y dice en la foto que las personas que fueron parte de la investigación, los agentes que hicieron esa investigación, fueron posteriormente asesinados. Entonces empezamos a buscar la historia, y esa historia es la que se publica a los dos días en la espectadora en primera página. Esa historia después ayuda a Rodrigo Lara, para que Rodrigo Lara pida ante el Congreso que se levante la inmunidad parlamentaria, que hoy paradójicamente la estamos volviendo a poner, ¿no? Entre comillas, entre paréntesis, la reforma judicial vuelve y pone una inmunidad parlamentaria, que era muy difícil de quitar, muy difícil, pero logra Rodrigo Lara que haya una mayoría en el Congreso y levantan esa inmunidad parlamentaria por cuenta de esa nota. Entonces, claro, cuando la levantan ya, Pablo Escobar se siente que está desprotegido y se va al mes de publicada esa nota, en ese momento Pablo Escobar decide irse a la clandestinidad, se sale del Congreso y se va a la clandestinidad. Muchas personas empezaron a señalar, o sea, señálarlo directamente. Por supuesto, Guillermo Cano en El Espectador, o El Espectador en general. Rodrigo Lara Bonilla, el Ministro de Justicia. Luis Carlos Galán. Y él, cuando ya se destapa el tema y que el país se da cuenta de que lo que está es al frente de un jefe de un cartel del narcotráfico y que el dinero proviene de la venta de cocaína a los Estados Unidos, el tema se vuelve nacional e internacional. Estamos era frente a un gran delincuente, un gran criminal. Entonces él pasa de ser un hombre público y reconocido a ser un delincuente perseguido por las autoridades y se esconde prácticamente y ya empieza, asume un perfil distinto, que es cuando se desata la violencia. ¿Usted asegura que su dinero no es ilícito desde ningún punto de vista? Desde ningún punto de vista. Estamos siendo calumniados y agredidos por falsas informaciones y por palabras dañinas que lanzan contra nosotros nuestros enemigos políticos. Pablo Escobar inició su campaña política en 1983 bajo el amparo del parlamentario Jairo Ortega. El acondicionamiento de canchas de fútbol con sus respectivas torres de iluminación en los barrios populares. Le representaron un fortín electoral considerable, que después concluyó en semillero de sicarios. La historia dice que fue haberle cortado la carrera política a Pablo Escobar lo que lo puso en la mira, con aquella vieja historia que había publicado el espectador de un caso de narcotráfico de él y haberla reproducido cuando él ya era congresista. Con lo cual pues perdió la investidura y tuvo que renunciar. Pero digamos que eso no fue lo único. Siempre en sus editoriales, en sus columnas, en el manejo también de la información del periódico, pues siempre digamos que tuvo presente el peligro que era para este país que siguiera mirando para otro lado mientras surgía un fenómeno como el de narcotráfico. Yo creo que la suma de todo ese trabajo de tantos años fue lo que llevó a la muerte. Este tema del narcotráfico que estaba por todos lados y no estaba siendo informado adecuadamente en los medios y Guillermo nunca no se dio cuenta. Y empezamos a hacer fotos y perfiles de esos personajes extraños. Cuando a él lo matan, el único personaje que se había descifrado hasta ese momento realmente con el tema de Tranquilandia y la retención de todas las avionetas por parte de Rodrigo Lara como ministro de Justicia en Aerocivil era realmente Pablo Escobar y los hermanos Ochoa. De resto no sabemos nada más. Lo cierto es que al año, más o menos al año de la toma del Palacio de Justicia, pues la Corte se reintegró, llegaron nuevos magistrados, al año exactamente la Corte tumbó el tratado de extradición. O sea que Escobar logró lo que quería, tumbó el tratado. Y es en ese momento, año 87, en donde el espectador, con un famoso editorial de don Guillermo Cano, le dice al gobierno si cayó el tratado de extradición usted puede extraditar por vía administrativa porque legalmente está permitido hacerlo. El patrón tenía una cosa, que era un servicio de inteligencia muy delicado en Bogotá, donde habían notificadores de la Corte Suprema de Justicia, notificadores de los juzgados, universitarios, periodistas, una cosa muy compleja pagada en dólares. Si había que comprar un apartamento de 200 millones de pesos en la época, se compraba un carro, un Mercedes, todo muy costoso. Entonces todo el que fuera a favor de la extradición se le hacía inteligencia, a don Guillermo Cano ya le tenía la inteligencia. El tema del narcotráfico, especialmente en las páginas del espectador, fue permanente, recurrente. Desde cuando yo empecé siempre había estado ahí presente. Entonces ya era mucha información que se fue compilando a través del tiempo de ese tema, del tema del narcotráfico, del tema de la corrupción y el tema, en fin, el tema, por supuesto, el tema de Pablo Escobar. Empezamos a ver que el Magnario Medio era el sitio donde los narcotraficantes del cartel de Medellín se habían refugiado para hacer un ejército privado y tomarse el país. Básicamente eso fue lo que descubrimos. Empezamos a ver que había unos señores israelíes como el señor Jai Klein. O sea, la primera información sobre Jai Klein la sacamos en El Espectador. La primera información sobre las escuelas. La primera información sobre cómo se estaba fraguando esa especie de nueva nomenclatura de lo que después se llamó el narco paramilitarismo. Que no sabemos qué era, en ese momento, la empezamos a hacer nosotros, los hermanos Henry Jesús Pérez. La historia del Magnario Medio. Los hermanos, un señor Trump que nadie recuerda, pero es un señor muy complicado y que tuvo mucho que ver con muchos de los asesinatos de políticos, como por ejemplo Luis Carlos Galán, Ariel Otero, parte también de ese engranaje. Y obviamente detrás de todo eso, Rodríguez Gacha, que era el monstruo que permitía que esto pudiera, o sea, el que era dueño de todas las tierras, y Pablo Escobar. Entonces descubrimos que el narcotráfico era mucho más que eso, que era una cosa que tenía que ver con tierras, que tenía que ver con políticos asentados en la zona y con militares. Fue la primera voz, podría yo decir, que se alzó contra el narcotráfico y anunció, digamos, los peligros que corría este país si no paraba el narcotráfico, si no se paraba de frente a frente en contra de ese fenómeno. Guillermo era una persona tan convencida de lo que estaba haciendo que era a veces inútil pensar en que con lo que uno le dijera iba a cambiar de opinión o se iba a limitar en sus escritos. Eso era algo que él tenía en su conciencia y que alguna vez cuando se le dijo lo contestó. Es que es lo que tiene que hacer un periodista, es la responsabilidad que tiene, es el trabajo que debe hacer si de verdad quiere ser un buen profesional, si de verdad respeta a su patria y respeta a sus ideales. Estábamos en una época de terrorismo telefónico y yo creo que muchos no pensamos en que le fuera a pasar algo porque era una figura tan prominente y respetable. Él percibía el poder que venía tomando este señor en Antioquia. Y las denuncias públicas del espectador fueron tan incómodas para el cartel de Medellín y Escobar, dentro de su análisis bastante primario del tema, con ese poder económico y militar que tenía, pues no, pues decide simplemente, él decide, todo el que me ataque se muere. Me parece que fue el doctor Vigilio Barco, si no me acuerdo bien, la declaró por vía administrativa la extradición, la abrió otra puerta a la extradición, como si nosotros, como si don Guillermo Cano estuviera en la fiesta. Al otro día sacó, nosotros todavía en la finca, sacó un titular que decía, se le agüó la fiesta a los mafiosos, eso le costó la vida a don Guillermo Cano. En los momentos previos fue la llamada de su cardiólogo, que estaba preocupado porque ese día habían asesinado en Miami a Amparo Hurtado, que era la corresponsal cultural del periódico. Y en un momento se pensó que hubiera podido ser la cuestión también del narcotráfico, pero eso, Guillermo nunca creyó que eso fuera así, sino que tenía que haber alguna cosa muy especial como realmente se supo después. Pero este médico me llamó a preguntarme qué opinaba Guillermo, qué opinaba, si Guillermo estaba vigilado, si Guillermo tenía alguna seguridad. Y en ese momento entró el hermano de Guillermo y mi hermana, que también eran matrimonios, son matrimonios los dos, y a decirme que a Guillermo le habían disparado saliendo del periódico. Mi oficina quedaba muy cerca, la oficina de la dirección, y cuando don Guillermo salía en la tarde, siempre había un portazo. El portazo era una señal de que el director estaba saliendo. No sé si porque estaba mal hecha la puerta o lo que sea, pero se oía muy fuerte el cierre de la puerta. Y eso era un símbolo, una señal de que don Guillermo estaba saliendo del periódico. Estamos en ese corre-corre de cerrar el periódico, y ya cuando se han cerrado ya las páginas editoriales y quedan unas pocas, don Guillermo se fue. Y como era navidad, nosotros pensamos que sonaron unas como voladores, o eso es lo que pensamos, juego pirotécnicos, pero eran las balas. Yo me asomé a la ventana y el carro de don Guillermo estaba estrellado al frente de la avenida 68. Entonces yo dije, claro, era un atentado contra don Guillermo, inmediatamente lo pensé. Desde aquí, desde la ventana, yo veo el carro y yo empiezo a bajar la escalera, y no sé, me atravesé la avenida, me atravesé la avenida. Cuando antes de salir a la calle, me encontré a Juan Guillermo, el hijo de don Guillermo, y Juan Guillermo me dijo, mi papá. No dijo más, sino dijo, mi papá. Y yo seguí corriendo, y llegué hasta el carro. Alrededor del carro había una cantidad de gente, ya gente del periódico, habían llegado fotógrafos, había llegado gente de la planta, no sé, no puedo recordar qué personas exactamente, pero nadie se atrevía como a moverlo. De un momento a otro llegó una persona que trabajaba en publicidad con un vehículo. Llevémoslo, trasladémoslo. Entonces yo me subo al vehículo, cojo a don Guillermo que estaba sobre la cabrilla, la cabeza sobre la cabrilla, cabrilla, y me subo en la parte de atrás del vehículo, me ayudan a subir a don Guillermo, y me lo ponen aquí en los brazos. Lo valzo, loizin, lo chav cabeza, y me voy a ir, como se constructan los dientes y me massacen los dientes, y me voy a ir, Lo alzo, me lo pongo en los brazos y le tomo la cara y le abro la boca para que respirara. En fin, empezamos nuestra carrera a buscar, que decía Alfonso Converse, era la persona que estaba conduciendo el vehículo, y nos vamos aquí al hospital de la policía. Pero ese hospital nadie sabía, no estaba en funcionamiento todavía en ese momento. Estaba listo para ser inaugurado, pero no había en funcionamiento. Entonces llegamos ahí y nos dicen, no, están equivocados, tienen que irse a otro lado. El centro más cercano era Cajanal, creo que se llama esa entidad, donde fuimos finalmente. Don Guillermo, durante todo ese trayecto que yo lo llevé y que lo llevaba, estaba respirando, pues tenía sangre, le brotaba sangre y todo, pero él seguía respirando. Nosotros lo habíamos movido del carro hasta el otro carro, donde lo llevamos finalmente a la clínica de Cajanal, y él había conservado todo el tiempo los zapatos, que fue una cosa que yo observé, eran los zapatos puestos. Pero cuando lo bajamos del carro y lo subieron a la ambulancia, él ya no tuvo más los zapatos. Creo que en ese momento él ya había muerto. Cuando llegó la noticia nosotros nos miramos todos, pues, asombrados. Y muchos se nos llenaron los zapatos de lágrimas. Y no pensamos que hubiera pasado eso. ¡Gracias! El Espectador era un desastre en ese momento, era una gran tristeza, una desolación total. El director asesinado, la situación de indefensión era muy grande, de angustia, de temor. Frente a lo que el Estado, simplemente el Estado se había quedado corto para proteger, pues no a los ciudadanos comunes y corrientes, sino a candidatos presidenciales, el director del periódico, magistrados, ministros. Si a esos grandes dignatarios les estaba pasando lo que les estaba pasando por Escobar y por los narcotraficantes, imagínense al resto de los colombianos. La sensación era de indefensión, de abandono prácticamente, de sálvese quien pueda. La guerra era una guerra en serio. Eso no eran amenazas, era en serio. Guillermo era una persona muy respetable, era una persona muy respetada en los medios, porque yo creo que nadie se imaginó nunca que se atrevieran a matar a un director de un periódico, porque hasta ese momento no había sucedido mayores riesgos, solo habían asesinado a la gente del espectador en Leticia, pero yo creo que nadie se imaginó que fueran capaces de eso. Entonces, por eso el país se conmocionó. Los medios pararon al día siguiente, no hubo radio, no hubo televisión, no hubo periódicos, no hubo un silencio total, lleno de pañuelos blancos, de solidaridad. Lo que más me impactó a mí fue el día después, el día del silencio. A mí me parece que fue una demostración muy grande de fortaleza, era que todos los medios en Colombia se silenciaran por la muerte de un personaje que había hecho una lucha, una lucha tenaz en contra del narcotráfico. El 19 de diciembre, por primera vez en la historia, la prensa, la radio y la televisión pararon voluntariamente su trabajo durante 24 horas. Era la marcha del silencio para decirle al país que el periodismo colombiano no se quedaría callado. Desde el presidente hasta el último goceador, todos los estamentos políticos, económicos. Yo estaba en el segundo piso y viendo tanto político y que había acontecido y triste, yo me puse a pensar cuántos estarán jingiendo, cuántos ponen cara de dolor pero en el fondo están contentos de haberse quitado una piedra en el zapato. Y lo peor fue que el tiempo me dio la razón. Empezaron a llegar, no sé, políticos, generales, gente de la iglesia, una cantidad de gente que antes decía, este señor por qué dice estas cosas, este señor por qué se mete conmigo, este señor por qué nos dice eso. Entonces, esas hipocresías todavía subsisten, claro. Hay una nota de él en su libreta de apuntes que hace una como parodia de lo que puede suceder en el Senado. Y entonces hablan unos senadores con otros y se comenta lo que del momento está pasando. Y ve uno ahí cómo fue lo que pasó 20 años después. Hace poco pues hemos visto que hay gran parte del Congreso metido en la cárcel, que hay gran parte de los senadores cuestionados. Y es realmente lo que Guillermo escribió hace 23 años. Entonces piensa uno, ¿y por qué no le hicieron caso? ¿Por qué los partidos no fueron más consecuentes con sus ideales? Eso es triste. Ya volvemos con Víctimas de Pablo Escobar Esta era la Bogotá del Trancón Con el nuevo pico y placa Esta es la Nueva Bogotá Menos aire contaminado Más salud Más vida Una movilidad inteligente mejora nuestro ambiente Secretaría Distrital de Ambiente Bogotá Humana Internet Una palabra que lo cambió todo Cambió el concepto de lo imposible Por eso ahora puedes tener amigos a los que nunca les has estrechado la mano Conocer lugares a los que nunca has ido Comprar cosas sin ir a una tienda O conocer música de lugares remotos Y eso es gracias a que todos estamos conectados Por eso se han eliminado fronteras Los idiomas ya no separan a nadie Y las distancias ya no existen A tal punto que ya no se trata de que alguien esté lejos Sino que esté desconectado Acercándolo todo Vive Digital Siga con nosotros en Víctimas de Pablo Escobar La investigación del crimen de Cano Se convierte en otra pesadilla Al abogado al que llevaba el proceso Héctor Giraldo Gálvez También lo mataron A la gente del espectador en Medellín También lo mataron ¿No? Y en esos años El país estaba invivible Primero el caso tuvo un juez Que fue el mismo Que le dictó un habeas corpus A uno de los Ochoa Y lo dejó salir libre Después de haber sido capturado Después vino un juez Que lo amenazaron Y se retiró del caso Después vino una jueza Que con mucha valentía Dictó orden de captura Contra Pablo Escobar Yo creo que el periódico Siguió aún con más Con más digamos Teníamos voluntad Tratando de averiguar Qué había pasado El porqué Y tratando de seguir Advirtiendo Que pues eso había sido Una demostración Del poderío de esta gente Y del peligro Que representaba Para el país Entonces el periódico Continuó En su lucha Algunos lo siguieron Lo apoyaron Luego se fueron cansando Cosa que a mí también Me parece respetable El miedo que pueda tener Los demás En esa época El abogado del periódico Pidió que él quería Ser el representante De la familia En el caso Guillermo Cano Nosotros después De mucho deliberar Pues le dimos Carta libre Y lograron avanzar Hasta que aparecieron Pues unos cheques De cuentas De Luis Carlos Molina Yepes Un empresario Reconocido En Medellín Y empezó a moverse Ese tema Pero Al poco tiempo Lo mataron Justicia capturó En 1997 A Luis Carlos Molina Yepes Y lo acusó De ser el pagador De los sicarios De Guillermo Cano Ese 18 de febrero Del 97 Cuando se captura A Molina El periódico El Espectador Publica las identidades De los socios Del pagador Del magnicidio Y resaltaba El nombre De Raúl Montoya Flores Dueño de licores Cañamar Con sede En Santa Marta Según la revista Semana Raúl Montoya Fue el jefe De campaña En el departamento Del Magdalena Del presidente Álvaro Uribe Para su segundo periodo Ustedes permitieron Una publicación En la cual Confunden un hombre Honorable Como don Raúl Montoya Del Magdalena Gerente de la campaña Presidencial Que acompaña Mi candidatura Confundieron ese señor Con un narcotraficante Notoriamente conocido Que es Diego Montoya Todos sabemos Que fue Y quienes fueron Pero alrededor De De Digamos Del directo Del directo Responsable De cada uno De esos asesinatos Hay un montón De gente Que todavía Está por ahí Sin que se haya Se hayan declarado O se los haya declarado Culpables O que tuvieron que ver Con Con cada uno De esos Asesinatos En esa época No había Nada en Colombia Ningún proceso abierto Contra ninguno De los traditables Juez o magistrado El que abriera Una investigación Porque en esa época No habían fiscales Juez de instrucción criminal Juez que abrieran Una investigación Contra Pablo Escobar O Jorge Ochoa Que era hombre muerto El coronel Ramírez Que fue el que descubrió Tranquilandia Le abrió una investigación A Jorge Ochoa Y a Pablo Escobar Hombre muerto El periodista Del periódico El espectador Que estaba investigando La muerte del juez Hombre muerto Y así le cuento Cien veces La que quiera Como si lo anterior Fuera poco El 2 de septiembre Del año 1989 Meses antes De que fuera abatido Pablo Escobar El criminal Hace explotar Una bomba En la sede Del espectador Bueno Mis hijos No estaban en Colombia Porque se habían tenido Que exilar Por amenazas Y esas amenazas Hicieron que Tuvieran que salir De un día Para otro Se fueron para España Donde yo tenía Mi familia Que los acogió Y ellos recibieron La noticia A través de los medios De comunicación Porque no nos dieron Tiempo Sino que Como todo es tan rápido Ahora ya ellos Lo sabían Cuando nosotros Hablamos con ellos O cuando nos llamaron Fernando Uno de ellos Fernando Se vino ese mismo día Nos devolvimos Yo llegué No me acuerdo La fecha exacta El 29 de agosto Una cosa así El 2 de septiembre El recibimiento Fue la bomba En el espectador Yo me estaba bañando Porque yo tenía Que trabajar ese día Yo estaba en mi casa Y estaba hablando Con un amigo En el exterior Y él me estaba Preguntando Sobre la situación En Colombia Preocupado Era un colombiano Que estaba allá Vive allá En el exterior Me preguntaba Sobre la situación Del país Me dice ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado? No hombre No, esto está invivible Hay bombas en Medellín Hay eso Y de pronto Oigo el detonar De una bomba Siete y media Ocho de la mañana Oigo el detonar De una bomba Y le digo yo Una bomba estalló En este momento En este momento No puede ser Espérate un momento Pongo el radio La bomba En el espectador Yo de todo momento Terminé de decirme Y me fui a ver Que se podía hacer A ver Si había algún empleado Un compañero De nosotros Que le hubiera pasado Algo Que afortunadamente No me acuerdo Yo no había vuelto Al periódico Pero ese día Cuando oímos El totazo De la bomba Pues fuimos Con mi mamá A ayudar A reconstruir Pues a barrer Escombros Y cosas de esas Yo sinceramente En ese momento No pensé Que fuera una bomba Yo dije Virgen Santísima Esta vez Como un terremoto Y yo Lo que hice Fue acurrucarme En una esquinita Y le decía Virgen Santísima Favorezcanos Dios mío Me caían los virus Como allá Era con virus La cabina De un lado Del otro Y atrás Y las puertas Salían todos Volaban Las puertas Cuando ya Llegaron todos Los de la defensa civil Y todo eso Ya con camillas Y todo eso A revisar En las oficinas A ver a que personas Habían y todo En su momento Fue terrible Y el temor Fue muy grande Pero Pues A un Guillermo Cano Lo sucedieron Sus hijos Guillermo y Fernando Juan Guillermo y Fernando Que siguieron Con la misma lucha Siguieron con la misma lucha Y eso Eso hizo que Escobar Entonces decidiera Acabar con el periodo Con una bomba Entonces puso un camión Lleno de dinamita Para volar el espectador Y lo voló además Lo voló fue que lo acabó Y de entonces Para acá El pobre espectador Empezó a tener problemas Económicos muy graves Porque espectador Simplemente Guillermo Pablo Escobar Decidió Fue Destruir Con una bomba Al espectador Casi lo logra Música Música ¡Gracias! Al día siguiente volvió a ser el espectador, en blanco y negro porque el color se le dañó, pero volvió y salió, con los hijos a la cabeza. Las dificultades económicas fueron muy duras para el espectador hasta el punto que tuvo que vender buena parte de su participación al Grupo Santo Domingo, a Julio Maro Santo Domingo y su familia. Hoy el director del espectador es Fidel Cano, fiel heredero de esa familia y de esa estirpe, y el espectador sigue siendo lo que ha sido siempre. Fidel Cano Pero seguir adelante, tratar de que no se pierda esto, de que estamos heridos pero no muertos. ¿Cómo va a recibir uno esas noticias? Piensa uno, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser víctimas de esta gente? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se van a cansar de amenazarnos y de acabar con lo poco que hay? El día de la bomba sabíamos que detrás de eso estaba la máquina de poder que había conformado Pablo Escobar y Rodríguez Gacha de manera segura. Sabíamos que era este nuevo ejército irregular que estaba poniendo esa bomba y que empezó a amenazarnos a todos los periodistas que estábamos ahí. A mí me tocó irme, a Nacho le tocó irse, a mí incluso me dijeron, llegaron a mi casa a preguntar por mí, aquí vive la periodista tal y tal y tal, tanto que unos guardaespaldas de un vecino me llamaron, me dijeron, mire, están buscándola, ya van dos días buscándola y el DAS, General Massa, me llamó a mi hijo, usted se tiene que ir porque Rodríguez Gacha y, digamos, la máquina de Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, la está buscando, váyase. Y dos días antes de irme fue cuando, la última vez que yo vi a mi hermana, Silvia Duzán, yo me fui para Estados Unidos y al otro día mataron, asesinaron a mi hermana en el Magdalena Medio. Los mismos que asesinaron es el mismo grupo que asesina a Luis Carlos Galán y que hace las matanzas de la UP y las masacres en el Magdalena Medio. Pero sí sé de personas que escriben en los periódicos que han sido amenazadas de muerte y que inclusive han sido asesinadas vilmente. ¿Eso afecta de alguna forma la libertad de prensa en Colombia? Claro, desde luego, desde luego, es una amenaza que tenemos los periodistas encima. Yo salgo aquí del periódico por las noches y no sé qué va a pasar. Hasta el momento la justicia no ha arrojado resultados de la participación del empresario Montoya en el crimen de Guillermo Cano o su relación con el cartel de Medellín. Falta mucho por investigar y creo que todavía es el momento de hacerlo. No es porque uno sea vengativo, sino simplemente para que esta clase de cosas no vuelvan a suceder. Vean, pues lo único que hemos pedido nosotros siempre durante todos estos 25 años es que se haga justicia. Pues ya con los autores intelectuales no se podrá hacer porque no están. Pero por lo menos que se quede establecido qué fue, cómo fue, que no prescriba hasta que no se descubra toda la verdad. Ahora pues sí, ahí está el intento de revivir todos esos hilos que no se quisieron jalar en aquel momento y que las personas valientes que lo hicieron pues terminaron o asesinados o con familiares asesinados o en el exilio. Que ahí hay muchas cosas, ahí hay unos actores intelectuales pero quién más estaba por ahí, como en otros crímenes, como sucede con el magnicidio de Galán. Ahí sí las cosas son por el lado del narcotráfico pero había muchos aliados del narcotráfico en otros campos del país que no están. Pero realmente pues no hay muchas esperanzas de que ahora 25 años y más después vayan a hacer lo que no se hizo en su momento. Yo tenía la conciencia de que tenía un legado que había dejado Guillermo que me parecía muy importante continuar y que quería que mis hijos lo respetaran y lo siguieran y a pesar de todo lo que había sucedido pensaba que este país merece arriesgarse por él. Todos sentimos en esta reacción del espectador la responsabilidad encima de todo el legado desde el fundador pero por supuesto que el caso de don Guillermo Cano pues es mucho más cercano en el tiempo pero además mucho más significativo pues porque le costó ni más ni menos que la vida. De manera que él sigue siendo claro un norte para todo el trabajo que hacemos acá. Y el espectador hoy está cumpliendo lo que don Guillermo Cano hubiera querido que se hiciera. Lo que era interesante de Guillermo Cano es que nos mostró y además nos hizo entender que lo que estábamos viendo era mucho más complejo que un simple narcotraficante. Que detrás de Pablo Escobar había una estructura que tenía que ver con, o sea que tenía relaciones profundas con el establecimiento. Eso fue lo que él nos mostró. Y entonces empezamos a hacer el periodismo que él nos decía que era busquemos los periodistas, los políticos que están con el narcotráfico. Entonces nosotros empezamos a hacer toda una serie sobre qué estaba pasando en Medellín, cuáles políticos estaban con Pablo Escobar o no con Pablo Escobar, con el narcotráfico y cuáles se le enfrentaban. El sacrificio de Guillermo no creo que haya servido, porque si uno ve lo que ha pasado en este país, cuando medio Senado y media Cámara están en la cárcel, uno dice, bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué no hicieron caso? ¿Por qué no pensaron un poquito en Colombia en vez de su propio beneficio? Yo creo que fue supremamente valioso todo lo que él hizo, pero pues nada justifica la muerte de un ser humano. Creo que es un ejemplo muy importante, pero no sé si habrá servido o no, posiblemente pues el país y el narcotráfico tomó toda la fuerza en los años posteriores, de manera que uno tendería a decir que no, que no, pues que no valió la pena. El premio mundial a la libertad La libertad de prensa de las Naciones Unidas se llama premio Guillermo Cano. A veces la gente no lo tiene tan claro. Afuera a nivel internacional se tiene más claro que en Colombia. De manera que eso es un orgullo pues principalmente para este país, que haya un colombiano que merezca semejante honor de tener el mayor premio, el premio más importante del mundo a la libertad de prensa. Pues es una cosa que luchó mucho la fundación que creamos con mi mamá y mis hermanos y yo creo que pues digamos que es un reconocimiento de la prensa internacional a lo que significó y lo que significa Guillermo Cano. Pues perdí la mitad de la existencia porque la otra mitad está en mis hijos, que ha sido la mejor compañía. Y en esa cantidad de nietos que han ido llegando que si algo me duele de que no esté Guillermo aquí es que no los pueda disfrutar. De resto pienso que Guillermo se libró de muchas cosas muy desagradables y muy tristes que han pasado en este país. Debido en parte a que no se hizo caso a lo mucho que le advirtió. Se le metió el día, la cabeza, o sea, si a él no se le meten la cabeza a buscar la foto, pues nadie hubiera sacado la historia de Pablo Escobar. Yo le aseguro, a él se le metió y como tenía la independencia, o sea, una cosa que a mí me gustaba de Guillermo y del espectador es que siempre tuvo la independencia para pensar. Eso, por eso yo creo que en el fondo lo mataron. Yo sí creo que muchísima gente se lucró y estuvo participando de las mieles, digamos, de los beneficios de todo este dinero, que todo este dinero producía. Y pasaron de agache, claro, en la política, en la misma economía. Guillermo Cano fue, pues, públicamente fue un periodista ejemplar. Y en otra palabra, un papá que me faltó seguir conociendo. Sí, yo escribí una nota diciendo que si Guillermo Cano viviera, yo creo que se habría sorprendido de ver, por ejemplo, a un primo hermano de Pablo Escobar, aunque los primos hermanos no tengan nada. Pero el solo hecho de que un primo hermano de Pablo Escobar hubiera llegado a la presidencia, a ser el asesor presidencial de cabecera, yo creo que a Guillermo Cano eso le hubiera parecido bastante sorprendente. Sobre todo porque es que esa familia sí tuvo que ver con el asesinato. Está relacionada en la investigación que tiene Guillermo Cano, un hermano de ellos, con específicamente la manera como se pagaron a los supuestos sicarios, a los presuntos sicarios de Guillermo Cano. Que hasta allá hemos llegado. Entonces yo sí creo que él habría puesto, o sea, me ha dicho, desde su tumba debe estar peleando por allá, diciendo, bueno, ¿y esto por qué? Cano se marchó, le arrebataron su vida, pero grandes interrogantes quedan por resolverse. Preguntas que hoy en su columna libreta de apuntes estaría formulando el aguerrido periodista, el maestro, el hombre que advirtió al país sobre el monstruo que se le venía encima. ¡Gracias! 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 Guillermo Cano y Sasa, el experimentado director del periódico El Espectador, en ese año 1986, se había propuesto, como ningún otro periodista en el país, investigar a un pintoresco y extraño supuesto dirigente político antioqueño de nombre Pablo Escobar Gaviria. Entonces, Cano desempolva en los archivos del periódico una antigua foto de Pablo Escobar y la publica nuevamente. Un hombre completamente dedicado a su profesión, un hombre que lo que siempre trataba de hacer a través de sus escritos o a través de sus palabras era demostrarle o mostrarle a cada periodista que trabajaba con él o a cada persona que lo veía ahí, es que el periodista era un privilegiado. Tener la oportunidad de tener un medio para decir lo que él pensaba y decírselo a millones de gente, millones de audiencias, pues eso implicaba una responsabilidad muy rica. Persona tranquila, pasible, amable, muy poco, nunca le levantó la mano a un hijo, siempre fue un papá cordial, nunca dictó, digamos, clase de cómo se debía actuar, sino que con su ejemplo lo hacía. Él era una persona excelente, eso sí, un caballero a carta cabal, yo nunca lo oí que gritara a nadie ni nada de eso, le pedía a uno con qué cariño el favor de las cosas y todo. Él era una persona excelente. Un faro moral, primero que todo, una persona independiente, valiente y sobre todo, digamos, me parece que alguien que ponía el periodismo y los principios por encima de cualquier otra consideración y eso era, digamos, muy importante en ese momento y sigue siendo lo hoy en día, pues son pocos los que hacen eso. Yo la recuerdo, decía Guillermo, pero cómo tenía, o sea, se le obsesionó, se obsesionó con esa idea y duramos bastante tiempo buscándolo, hasta que finalmente en el archivo del periódico, que no era muy ordenado, se encontró la foto de Pablo Escobar. Porque en ese momento, y por qué era importante el hallazgo de la foto, porque en ese momento se hablaba mucho de Pablo Escobar y de los rumores que había, pero nadie tenía certeza de que fuera lo que estábamos pensando que era, que era un narcotraficante y un matón. Esa foto, cuando sale esa foto, vemos que es una foto escapulario, o sea, es una foto tomada a la entrada de una prisión, una foto de la escapulario, decía, arrestan en 1976 por narcotráfico. Y dice en la foto que las personas que fueron parte de la investigación, los agentes que hicieron esa investigación, fueron posteriormente asesinados. Entonces empezamos a buscar la historia, y esa historia es la que se publica a los dos días en El Espectador en primera página. Esa historia después ayuda a Rodrigo Lara, para que Rodrigo Lara pida ante el Congreso que se levante la inmunidad parlamentaria, que hoy, paradójicamente, la estamos volviendo a poner, entre comillas, entre paréntesis, la reforma judicial vuelve y pone una inmunidad parlamentaria, que era muy difícil de quitar. Muy difícil, pero logra Rodrigo Lara que haya una mayoría en el Congreso y levantan esa inmunidad parlamentaria por cuenta de esa nota. Entonces, claro, cuando la levantan ya, Pablo Escobar se siente que está desprotegido y se va a los meses de publicar, al mes de publicar esa nota, en ese momento Pablo Escobar decide irse a la clandestinidad, se sale del Congreso y se va a la clandestinidad. Muchas personas empezaron a señalar, o sea, señáralo directamente. Por supuesto, Guillermo Cano en El Espectador, o El Espectador en general. Rodrigo Lara Bonilla, el Ministro de Justicia. Luis Carlos Galán. Y él, cuando ya se destapa el tema y que el país se da cuenta de que lo que está es al frente de un jefe de un cartel del narcotráfico y que el dinero proviene de la venta de cocaína a los Estados Unidos, el tema se vuelve nacional e internacional. Estamos, era frente a un... Grande. Él me manifestaba sus inquietudes frente a los hechos que venían sucediendo en el gobierno y me decía hable con el presidente y dígale esto. Es que me han informado de esto. Es bueno que el presidente se entere de estas cosas. Y yo, repito, si bien no estuve en ese trágico momento del asesinato de don Guillermo, yo creo que yo hablé con él, si mal no recuerdo, yo hablé con él ese día en las horas de la mañana. Él estaba muy preocupado por lo que venía sucediendo. Pero básicamente todo comenzó ese episodio porque Pablo Escobar había hecho, había llegado al Congreso y estaba haciendo en el Capitolio un foro contra la extradición y siempre aparecía en los medios. Entonces Guillermo Cano llegaba a la redacción del periódico y siempre decía oiga, yo ese tipo lo he visto en algún lado, ese tipo debe tener una foto aquí con un escapulario, ese tipo debe estar en algún lado. Yo, en algún momento lo capturaron, en algún momento lo cogieron, ¿por qué no buscan?